la puerta qué emoción vamos ya a recibir a qué emoción tengo estoy casi sin respiración a una gran amiga que admiro que adoro yo sé que ustedes también están locos por verla así que mira está tocando la puerta nuestra queridísima mi casa divina esa vista tan hermosa que tienes tú gracias adelante yo sé que tú viniste corriendo porque tú acabaste el programa acabo de acabar la versión de al rojo vivo para la costa este hago este show y corro para hacer la costa oeste pero por ti cualquier bolsa por aquí que no te rica míralo aquí mira que nos sirva para eso para servirnos a las mujeres estamos celebrando la salud la vida tus éxitos hay una moda para estar más cómoda espérate sí sí aquí aquí esto aquí es así bien tú así para la manito hay muchas gracias thank you thank you thank you very much salud mi amiga querida y salud para ustedes salud para ustedes gracias a toda la gente que se está sintonizando hoy la gente estaba bien emocionada de que te ibas a venir ya me vamos si dijimos salud tú y yo sí aquí está salud que estamos demasiado emocionadas mira y antes de empezar yo te quería decir número uno agradecerte que si tú no sabes lo importante que fue para mí que mientras yo estaba pasando por mi batalla con el cáncer tú siempre te ocupaste de mí siempre me mandabas mensajes y de hecho hubo un par de veces que tú me escribiste y yo ni te respondí el mensaje porque yo andaba con tantas cosas con la cabeza entonces tú volvías y me enviabas otro mensaje bueno así tiene que ser para que sepas uno cuando está pasando por algo así sabe que los amigos de verdad entienden y entienden si estás con él si estás con las ganas de hablar o con las ganas de estar en silencio y yo no pero yo te lo contesté yo sé yo te lo contesté pero lo que quiero decir es que tú volvías y me enviabas otro mensaje gracias maría no he oído de ti estoy preocupada y lo estaba porque te quiero mucho y tú lo sabes muchísimas gracias corazón thank you el cariño tú sabes que es mutuo aquí está riquísimo está frío ay qué rico lo ordenamos especialmente para ti gracias y tú sabes que hoy antes de que tú llegaras estaba hablando sobre el tema que vamos a tocar de lo difícil que es el divorcio cuando cuando hay rencor pero antes de ir como el dermatólogo al grano para donde vamos yo quiero felicitarte por tus 15 años gracias en la tele en al rojo vivo 30 en la tele y 15 en el rojo vivo exitosamente con esos ratings siempre allá arriba y a ti te hicieron un especial en el rojo vivo que yo lo vi y entonces yo me quedé así boca abierta te voy a decir la verdad que yo sabía que tú eras yo sé que tú eres famosa yo sé que tú eres grande y qué fue lo que pasó bueno pero que enseñaron tantos logros que yo necesito dos shows amigos para explicarlo tú fuiste la primera presentadora y periodista en poder romper la barrera entre la televisión hispana y la televisión estadounidense y destacarte exitosamente en ambos lados que es un reto porque déjame decirte cuando uno hace eso uno está nervioso yo cuando me tocaba hacer presentaciones en inglés aún cuando llevo tanto tiempo y soy veterana y tengo mucha cancha uno se pone nervioso cuando estás en situaciones a los que no estás acostumbrada siempre tienes ese hormigueo en la barriga esas maripositas pero es lo que te ayuda a expresarte bien maravillosamente bien de hecho tres emis te has ganado uno de ellos tú fuiste la primera periodista hispana en ganar un emis congratulations tienes tres estrellas en paseos de la fama santo domingo méxico puerto rico tu foto ha estado señores en nueva york en time square ahí en broadway que cuando la viste hiciste esa soy yo autora de libros exitosos el secreto de selena que ahora lo van a hacer una serie correcto que de hecho yo no sé si ustedes saben amigos que tú fuiste la primera persona en dar la noticia la primera periodista sobre la muerte de ella y ahí fue cuando yo me enganché con todo esto y les quiero decir para que esté bien claro que esta serie que se va a hacer se va a hacer con mucho respeto se va a hacer con respeto a su memoria así como se hizo el libro si no se hubiese hecho de esa forma el libro no hubiese sido exitoso porque a selena todo el mundo la adora y si se hubiese hecho de una forma que fuera irrespetuosa yo no estaría aquí porque ustedes me hubiesen dado la espalda así que yo quiero dejarle a los fans de selena bien claro que eso se va a hacer con mucho respeto con pues mucho honor a su memoria y no es la versión de yolanda saldívar que ni se les ocurra pensar que algo semejante va a pasar en que cabeza cabe que yo le voy a dar la versión a la asesina de selena eso no es verdad y el que les diga eso está equivocado ok y porque tú crees que después tú sabes que ella murió hace 22 años cómo es que ella sigue tan relevante ahora mismo acaban de sacar hasta una línea de cosméticos con el nombre de ella y todo o sea que es relevante sigue porque tú crees que ella sigue tan viva todavía después de tantos años porque ella murió en la flor de su juventud murió cuando estaba subiendo a la cumbre murió de una forma trágica se le quitó la vida de una forma sin sentido y entonces quedó esa imagen de leyenda como pasa con muchos grandes que mueren jóvenes y entonces yo creo que eso sumado a que a que la gente le encantaba su música pues eso hizo que quedara inmortalizada wow sí pues bueno amigos ya lo saben que esa serie cuando empieza pronto bueno la van a empezar a grabar pronto pero todavía no hay fecha ok y entonces el otro libro también exitosísimo tuyo que para mí es una biblia para la